El recambio de ministros que anunció ayer el gobierno, la renovación del gabinete, en realidad actualiza otra vez la crisis interna que vive el Frente de Todos desde su nacimiento, pero especialmente desde la derrota electoral del año pasado. Una convivencia que se hace irrespirable entre el kirchnerismo y Alberto Fernández, donde Sergio Massa pivotea, hace equilibrio, busca un rol, y donde finalmente terminó instalándose, como este primus inter pares que es hoy, una especie de ministro plenipotenciario, primer ministro, llámenlo como quieran, pero donde Alberto Fernández como presidente ya parecía desdibujarse de modo absolutamente definitivo. Bueno, Alberto Fernández parece que no cree lo mismo, no cree estar desdibujado para siempre y por eso nombró estas tres ministras, que son suyas al final, está allí refugiendo Kelly Olmos como referente de un peronismo porteño por el cual fue varias veces candidata, es una economista heterodoxa con su trayectoria, pero que, bueno, viene a ocupar ahora el lugar de ministra ya en edad de jubilación, digamos, a los 70 años, la paradoja de un ministro de trabajo que llega ya en edad jubilatoria, bueno, viene claramente en nombre de Alberto Fernández. Lo mismo pasa con el reemplazo que se dispuso en el Ministerio de la Mujer, allí la nueva ministra viene de provincias, reemplaza a Elizabeth Gómez Alcorta, que es de algún modo la que, bueno, disparó esta catarata de cambios con su salida, en protesta por las violaciones a los derechos humanos que se produjeron en el allanamiento y desalojo de los campos mapuches al lado de Villa Mascardi, y, bueno, Victoria Toroza Paz, que es recontra Alberto Fernández, que es muy antipática en el kirchnerismo, fue incluso pública la muestra de desagrado que hizo Cristina Fernández de Kirchner respecto de ella cuando era candidata y después cuando perdió en las elecciones del año pasado. Bueno, da la sensación, da toda la sensación, tiene toda la pinta de otro desafío al kirchnerismo por parte del presidente, que, por ejemplo, desechó la alternativa de Marita Perceval, que estaba en danza para ocupar el Ministerio de la Mujer. En ese contexto, Sergio Massa se va a Estados Unidos, y se va a Estados Unidos a la Asamblea del Fondo Monetario, después de recibir un respaldo del Fondo Monetario, un respaldo muy decidido en la última revisión de las metas del acuerdo firmado en febrero, pero después también de que el Fondo Monetario hiciera una serie de advertencias, no solo respecto de la inflación y del crecimiento, espera más inflación y menos crecimiento, esto lo ratificó esta mañana en el Panorama Económico Mundial, que da a conocer siempre antes de las cumbres de este tipo. Bueno, dice que este año la economía va a crecer un 4%, pero que el año que viene, en vez del 3% que esperaba hasta ahora, va a crecer solo el 2%. Y claro, en realidad es el fondo mintiendo de vuelta, porque es el mismo fondo que decía que este año el crecimiento iba a ser mayor y que la inflación iba a ser mucho menor. La inflación para este año la proyectaba en el 43%, y ya hubo 50% en los últimos 6 meses, va a haber 100% este año. Ahora dice que la proyecta en el 72,4%. Pero claro, el fondo no se preocupa mucho por pegarle con estas proyecciones, lo que hace el fondo es expresar su agrado o su desagrado con un plan económico mediante las proyecciones y mediante las recetas que va extendiendo. Bueno, de masa dice que está buenísimo lo que está haciendo, pero que el problema es que ese plan pueda llegar a resentirse de acá a las elecciones del año que viene por diferencias dentro de la coalición gobernante. Y ahí es donde aparece una tensión que pone de manifiesto hoy el estudio de economía PxQ del ex viceministro Emanuel Álvarez Ságil. Aparece una tensión entre cumplir con el programa del Fondo Monetario y tener alguna chance electoral el año que viene. Es loco, pero el gobierno, aún con el desastre que hizo en materia económica, todavía tiene chances, remotas, pero tiene chances de ser reelecto porque el anterior gobierno también hizo un desastre en términos económicos. Ahora, la política es un escenario que la gente no está mirando todo el tiempo, que mira en las elecciones y medio que compara ahí un escenario con el otro y dice, bueno, a ver con quién me fue mejor en la feria y un poco vota en función de eso. Otro poco vota en función de sus convicciones, en función de las campañas. No quiero decir que sea solamente un voto materialista o excesivamente, exclusivamente apegado a lo económico. Pero está claro que la inflación, que es una pesadilla para todos los argentinos, que la pérdida de ingresos reales que se deriva de la inflación, que es la otra pesadilla para todos los argentinos, bueno, es algo que se espera de un gobierno que morigere. Y este gobierno no lo está morigerando, lo está empeorando. Entonces, si se cumpliera a rajatabla el acuerdo con el Fondo Monetario, el salario real seguiría cayendo. Seguiría cayendo llovido sobre mojado, porque ya viene cayendo severamente. Claro, si cayera muy por debajo del punto en el que Macri no pudo reelegir, perdió en primera vuelta teniendo todo a su favor, bueno, obviamente las chances electorales van a ser nulas. Ahora, más allá de esas chances electorales, lo que va a hacer también es que todos estemos mucho peor en el momento de tomar la decisión en octubre del año que viene. Entonces, el acuerdo con el Fondo Monetario, por un lado es el que garantiza los desembolsos que el gobierno necesita como agua para que no se le dispare el dólar, pero por otro lado es la garantía de su propio fin, de su propia derrota el año que viene. Entonces, cumplir con el Fondo Monetario para Sergio Massa es un arma de doble filo. Él necesita cumplir porque necesita llegar, pero a la vez, si llega cumpliendo, llega derrotado. Y si llega en mejores condiciones, haciendo algo para frenar la inercia inflacionaria, sí podría tener chances en las elecciones del año que viene. Massa dice de todo, porque bueno, es en definitiva un político muy experimentado y con mucho criterio oportunista. Ha dicho que, le ha dicho a los ruralistas, por ejemplo, que quiere ser candidato en 2027, no en 2023, pero después dijo que se quería retirar de la política, lo dijo en una sesión, en una de estas sesiones en comisión para defender el presupuesto. Entonces, más que guiarse por lo que dice, habría que guiarse por lo que hace. Lo que está haciendo hasta ahora es un ajuste descomunal, un ajuste que sigue a pies juntillas la exigencia del Fondo Monetario de que este año termine con un déficit mucho menor que el que venía acumulando hasta ahora. Y es la cuestión de fondo esa, en definitiva. ¿Quién paga el ajuste? ¿Dónde se efectúa? ¿Y con qué intensidad se aplica? Porque si no lo aplica Massa, también con Bataki, se terminó aplicando solo con la disparada inflacionaria. Pero eso no es que sea inexorable el ajuste. Como dicen muchos políticos, incluso dentro del oficialismo, cuando hablan, y esto da bastante asco, francamente, de dejarle o no el trabajo hecho al que venga después. Bueno, no hay ningún trabajo que sea obligatorio hacer, no es en absoluto inexorable este ajuste que está llevando adelante el gobierno. Y hay opciones, incluso cuando no hay correlación de fuerzas, como debería haberle enseñado la elección del año pasado al albertismo, concretamente, y al oficialismo en general. Porque había más relaciones de fuerza para hacer cosas audaces antes de las elecciones del año pasado, que ahora, obviamente, después de una derrota electoral, de una conformación del Congreso en la cual ya no puede el oficialismo aprobar leyes, y de una aceleración inflacionaria que, obviamente, mandó todo al cuerno. Otra vez, la cuestión de fondo es si se hace el ajuste o no y quién lo paga. Otra vez, la cuestión de fondo es el fondo. Y del fondo, este gobierno no quiso hablar cuando arrancó, cuando tenía todo el poder, mucha correlación de fuerzas para poner en discusión estos dictámenes. Ni tampoco, antes de las elecciones, cuando dijo, bueno, siga, siga, que por ahí así ganamos las elecciones, demorando. Y después se vino ya el momento en el cual tuvo que firmar algo mucho peor de lo que podría haber negociado en caso de confrontar. Es otra vez el fondo, la cuestión de fondo. Y no tanto el recambio de ministros, que parece más una rencilla interna que otra cosa. Pasaron cosas, cosas, hasta las 16 con Alejandro Bercovich.